Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Iremacurto Kenels. Como yo ya les he venido anunciando, vamos a hacer un vídeo sobre Rogelio Galván. Yo nunca traté a jugar a Rogelio Galván, excepto al final, que una vez me llamó por teléfono, al final cuando ya él dejó los perros de forma definitiva. Yo lo conocía de vista y además un hijo, me parece que el hijo mayor de él cuando era adolescente estaba de alumno aquí en el grupo escolar de La Esperanza, el municipio Rosario donde yo vivo y él también pertenecía al municipio, o sea, el llano del Moro, municipio del Rosario. Pero realmente yo no había tratado con él, lo conocía de vista. Era un hombre muy peculiar, muy tosco. El hijo este que estaba, le tenía pánico porque por lo visto era cruel con la familia, con los hijos. No sé si él también hubo una época que bebía más de la cuenta. Era un gran aficionado al perro de presa canario, pero yo nunca hablé con él, ni él conmigo, ni yo. Yo sé cuáles eran los pasos que más o menos dio. Estuvo un tiempo, lo mismo que Ricardo Oramas y otros, que ya he hablado de Ricardo Oramas, formaban parte del club del perro de presa canario. Voy a recordarles la foto, digo, para que se acuerden, este señor del Mono Blanco era Rogelio Galván. Yo no sé por qué razón él agrupó un poquito a ciertas personas como si él fuera un veterano del perro de presa canario, un conocedor. A mí me da la impresión de que Rogelio Galván se las daba de, pero que no era un hombre conocedor. Además, culturalmente era un hombre, me parece a mí, muy limitado, muy básico. Él no tenía conocimientos, no sé si era mecánico de automóviles o algo por el estilo, no sé. Él trabajaba en algo del ayuntamiento, de la laguna. Una vez lo vio allí dentro, donde tenían los automóviles de, no sé, qué función cumplían. Él estaba allí, lo vi una vez. Bueno, pues este señor, por las razones que fueran que desconozco, se enemistó con la oficialidad del club. Manuel Martín Betancur, Miguel Ángel González, el Pichón. Y otros, ¿no? Entonces él formó un grupito en torno a él y fundaron el club Los Enanos. Ya en una ocasión, me parece que lo... Si no en un vídeo, en un artículo que aparecerá incluido en el libro cuando se publique segunda edición. Entonces, en torno a él se formó un grupito y él era el que llevaba la voz cantante. Entonces eran, pues eso, Ricardo Ramas y otros que yo no... Una vez me visitaron, no Rogelio Galván, ni Ricardo Ramas, aquí arriba en mis instalaciones, Isidro del Sur, un joven que había traído pitbulls de la península. Y, bueno, tenía perros de presa. Pero realmente aquí el que llevaba el tema era Rogelio Galván. Y en ese grupo, o sea, este grupo, entre sus perros, pues al final se decidieron... ¿Por qué le llamaban Grupo de los Enanos? Porque por lo visto cruzaron con Bulldog Inglés. Y entonces en plan un poco jocoso decían el Grupo de los Enanos porque esos cruces de Bulldog Inglés eran bajos, pequeños, chaparrotes. Y luego con el tiempo también importaron un Mastiff. No sé si de Inglaterra, me parece. Y al parecer pues le sacaron cría y dejó descendencia aquí. Y un nieto, si no recuerdo mal, de ese cruce, de ese perro, Mastiff, lo tenía Kiko de la Paz Ledesma, que yo no sabía nada, pero una vez lo vio a él en una exposición, no sé si monográfica o eso, a Kiko de la Paz Ledesma con ese perro que se llamaba Ray. Y desde que lo vi me dio la impresión de que tenía eso, el aspecto que, no sé, se le notaba que venía de Mastiff, entre otras cosas. Entonces, ese perro aquí dejó descendencia. Y yo no sabía, hasta hace poco tiempo, un año o así, fue cuando un amigo mío me dijo que sí, que ese perro dejó descendencia. Y yo no sabía que había tenido tanta repercusión en la cría o recría de aquí de Tenerife. Y algo de esto me parece que fue también a parar a Gran Canaria. Entonces, este grupito de los enanos no trataba con el club oficial del perro de presa canario. Ni se hablaban. Estos iban por libre. Pasado un tiempo, pues unos años, pues se fue enfriando la relación entre los aficionados del grupo de los enanos. Y total que eso acabó disolviéndose. Y un día, Rogelio Galván me llamó por teléfono para decirme que él iba a dejar ya el tema de los perros de presa, de que no quería saber más, que si me interesaba algo, que los tenía a la venta. Y entonces yo le dije, bueno, sí, no es que yo tuviera ese interés, ¿no? Pero sí tenía curiosidad. ¿Y a qué me llamó? Curiosidad por ver los perros que tenía Rogelio Galván. Porque es que yo en realidad no sabía lo que tenía esta gente. Había oído hablar del grupo de los enanos. Recuerdo que cuando estuvo aquí para juzgar podencos canarios, me parece que vino para eso Paco Ruiz, Paco Podenco. Él era andaluz, vivía en Ibiza y era el presidente, fue fundador del club del Podenco Ibicenco y presidente durante mucho tiempo. Y entonces, de aquí se llevó unos perros de presa de esos cruces de bulldog inglés y tal. Porque al parecer, Paco Podenco, Paco Ruiz, pues, se interesó en ese tipo de perros para meterlo con el K de Bou. El K de Bou es el perro de toro, el perro de de toro en catalán, mallorquín, pues, Ibicenco se le llama K de Bou porque en catalán se llama perro de toro, K es perro y Bou es buey, toro. Bueno, entonces se llevó unos cachorros o se los llevó él sobre la marcha o luego de aquí se los mandaron allá, no sé para quién, si para él o para aficionados al K de Bou. Total, que estos perros se fueron hacia las Islas Baleares del grupo de los enanos. No tengo ni idea si llevaron perros de alguien más de aquí, de los perros de presa, para cruzar con, para sacar K de Bou. Porque con esto de las razas, ya lo he dicho más de una vez, se ha mentido mucho. Yo cuando he visto que dicen K de Bou que es una raza mallorquina de las Islas Baleares que lo han recuperado, no han recuperado nada. Incluso de allá, recuerdo de Fuerteventura, un conocido mío importó un K de Bou pensando que era otra cosa y cuando se encontró con lo que era ese perro, un cachorro, que yo lo vi ya con un año y medio, pues aquello no tenía, vamos, atractivo ninguno, aquello no tenía ni pies ni cabeza. O sea que se sacan, sacan cría y le convencen a personas que andan buscando lo exótico y entonces, bueno, pues exportaron incluso hasta Fuerteventura, fíjense ustedes. Entonces, este grupo de los enanos ha llegado un momento, estuvieron unos años, pero ha llegado un momento cruzaron con el Marstín que trajeron Marstín inglés y otras cosas y allí hicieron ellos sus cruces, sus enjuagues y a mí me parece que de todo eso no sé, no salió nada, nada que tuviera calidad y el concepto de raza para esta gente pues iban muy perdidos. A mí me parece eso. Bien, entonces, yo quedé con Rogerio Galván, me fui, está aquí muy cerquita, fui a su casa y yo nunca, ya digo, nunca había hablado con él y yo lo vi un poco cortado cuando yo llegué. ¿Por qué cortado? Pues una explicación es que esta gente siempre me criticaban a mí, pero no habían, no habían, por lo menos él, nunca había hablado conmigo ni nunca había estado aquí viendo mis perros de presa, simplemente me imagino yo, si es que sabía leer, que me parece que poco sabía leer, pues a lo mejor él había leído artículos míos del periódico El Día, probablemente él comprara el libro mío que salió en el 91, pues seguramente que sí, porque todos los del club compraron el libro para ver qué decía yo en el libro, ¿no? Y entonces cuando yo llego allí y me empieza a mostrar los perros, los tenía, era una cosa muy tercermundista, un perro amarrado con una cadena aquí, el otro allí con una casetita de madera, el otro amarrado por otro lado y yo pues de una forma muy prudente, sin opinar de nada, los estuve observando y yo pensé, bueno, ¿qué le compro yo a este señor? ¿De esto que tiene aquí qué le compro? Y yo no sé si él ya había quitado algún perro, no lo sé. Tenía unos seis o siete perros allí amarrados con cadena, tenía alguna perra, algunas dos, tres perras por lo menos, igual eran más siete, ocho, diez perros, no sé. Entonces, nada de lo que tenía allí me interesó. Entonces a mí me resultaba un poco violento, ¿no? no me interesa nada y con la misma pues me marchaba, ¿no? No sabía cómo salir de allí. Y a ver, ¿qué le decía yo a este hombre? Que yo era consciente de que este señor era muy bruto y a lo mejor se lo tomaba mal y yo qué sé. y bueno, pues llegado un momento le dije, bueno, que no, que para mi plan de cría pues no le veía yo cabida a ninguno de ellos porque estaba yo en otra onda, estaba en otro tipo de perro y aquello pues eran todos pues cruce de una cosa y de otra y uno de un tipo y otro de otro tipo. y bueno, pues llegado el momento no nos dimos ni la mano ni nada, me despedí y ahí quedó la cosa. Y al cabo de unos pocos años, unos cuantos años, me enteré yo que se había muerto Rogerio Galván. Claro, hay personas que no es que se mueran de muerte natural, diríamos, ¿no? se mueren porque se han estado envenenando y este señor es uno de esos casos de mi punto de vista. Se había estado envenenando. Entonces, a lo mejor si se hubiesen cuidado y hubiesen llevado una vida más ordenada y yo qué sé, de otra manera, pues igual hubiesen vivido porque la naturaleza va en ese sentido, pero claro, si tú lo estás intoxicando pues acabas contigo antes de lo que la naturaleza tenía previsto. Entonces, probablemente hubiese podido vivir hasta 20 años más, pero bueno, murió, yo me enteré, muy bien, pues todos nos vamos a morir antes o después. Pero, lo cierto es que quedó en el ambiente entre las personas que lo trataban, que formaron el grupo Los Enanos, pues siempre ha tenido diríamos seguidores. Claro, yo digo seguidores de qué. Luego, Ricardo Oramas, pues no sé qué pasó ahí tampoco y al final se acabó metiendo en el grupo, digo, en el club otra vez y acabó siendo presidente. Claro, un amigo mío hace un rato que me ha llamado por teléfono porque yo lo estaba llamando, no lo voy a mencionar. Me comentaba que si, dice, yo no sé qué interés podía tener Ricardo Oramas en entrar otra vez en el club oficial y luego ser presidente, dice, a lo mejor era pues esa cosa, ese prurito de que he sido presidente, pero si él había sido ya del club, luego se echó fuera, todo era críticas al club, pero es que en el grupo Los Enanos no lograron nada desde mi punto de vista, de lo que yo pude ir viendo, de los perros que veía por ahí del grupo, es que no llegaron a nada, entonces los del club hicieron muchas cosas sin pies ni cabeza como he venido denunciando, pero hombre, por lo menos sacaron algunos perros más o menos aparentes, algunos, de todo lo que yo he estado aquí hablando, de aquellos perros que yo fui generando en la época de Tamaimo y posteriormente y de otros perros que luego han echado manos de aquí, le adjudicaban papeles y bueno, iban sacando ciertos perros. Claro, ellos no tuvieron nunca, me parece a mí, de la línea de Faruk, por ejemplo, que fue un perro excepcional, hijo de Orum, era Doá de cadera, la boca completa, era un perro con mucho temple, era un perro de mucha calidad. Entonces Faruk era hijo de Orum, con mucha mejor estructura, mucha obsesión por la pelea, porque con cinco meses se agarró a pelear por un juguete con dos hermanas y luego le tenía un odio a las hembras porque se habían pegado ahí y el hombre, o sea, nunca logré que superara eso, nunca. Bien, pero yo pienso que de esos perros, que fueron mis mejores perros, ellos, me da la impresión que los del club y fuera del club no tuvieron nada y si tuvieron algo de desecho, pues yo qué sé, ahora se me acaba de ocurrir de un perro monórquido que yo le regalé a un amigo del mundo del caballo aquí en Arafo, me da la impresión de que a ese perro que era negro, monórquido, pues sí le sacaron crías porque luego me fui enterando que había perros en la vertiente sur de la isla, negros, y yo pienso que venían por ahí los tiros. Aprovechaban cualquier perro que venía de mi criadero, bueno, este amigo mío no tenía ningún interés porque él ni era del mundo del presa ni nada, del mundo del caballo y bueno, alguien le pidió cubrir con el perro y él les dijo que muy bien y ahí sacaron cría perros negros en el sur y los hay. Bien, pues entonces eso es lo que yo puedo decir de Rogelio Galván que yo lo he mencionado en alguna ocasión pero el grupo de los senadores fue todo esto más o menos lo que yo estoy hablando, ¿no? entonces voy a a ver aquí tengo una lista para hacer vídeos y hoy voy a dedicarle a Santiago Pérez llamado Chago y ya damos por concluido lo de de Rogelio Galván de las otras personas por Ricardo Ramas bueno, pues ya hemos hablado de él no he tenido tampoco esa gran importancia dentro del perro de Presa Canario me parece a mí no lo digo en plan para rebajarlo no, 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 simplemente que este señor ha criado muy poco pues porque lo suyo no es eso él se ha ganado la vida con otro tipo otra actividad y punto Chago Santiago Pérez lo conocemos todo por Chago el de Bandog porque él montó una tienda Chago montó una tienda y le puso el nombre Bandog una tienda de animales en Carrefour aquí en la vertiente sur de la isla pero voy a relatarles cómo conocí yo a Chago Chago ya anda por los 50 y pico de años si no estoy equivocado no es un chiquillo pero yo lo conocí cuando tenía unos 17 máximo 18 años que vino con el padre el padre era un señor muy aficionado a los perros pero no nada de cría ni nada de todo eso y probablemente esa afición a los perros Chago la heredó del padre el padre tenía un doberman tuvo un doberman y presumía alardeaba mucho de las cualidades del doberman y cómo él lo tenía enseñado bueno pues un día se me presentó aquí que se llamaba Santiago Chago también era palmero de la isla de la palma la mare no sé probablemente fuera palmera también este señor el padre de Chago trabajaba en el muelle no sé cuál era su cometido abajo en la dársena en el muelle no sé qué es lo que hacía allí Chago también trabajó un tiempo allí diríamos que un poco enchufado por su padre buscándole una salida económica a Chago bueno pues este Santiago el padre vino por aquí a conocerme hace muchos años de eso y Chago si ahora tiene cincuenta y algo pues en aquel entonces tendría 17-18 años imagínense ustedes si hace años ¿no? estuvimos charlando aquí un rato un buen rato una hora hora y media de perros y vuelta a hablar de los perros y el hombre me contaba un hombre muy entusiasta y pues Chago bueno pues luego se fueron y yo no lo vi más hasta pasar unos años que se presentó por aquí por la cuestión de los perros de presa y Chago ya se había metido lo de los pitbulls él hablaba de sus pitbulls y a mí me daba a entender de que esos pitbulls los había traído él de la península con el tiempo me enteré yo que esos pitbulls que él traía negros tenía eran como pirañas eran fieras los tenía aquí en el lado del moro en un solar del padre que él luego allí construyó un bloque una casa enorme ¿no? y tenía una parte con unas perreras y los pitbulls esos eran terribles pero esos perros según parece no sé si él trajo alguno de la península pero esos pitbulls los trajo Isidro que no recuerdo el apellido si ahora veo yo a Isidro no me acuerdo un chico más bien bajo morenito trabajaba en el ramo de la hostelería y vivía en Guía de Isora en el sur de la isla suroeste entonces los trajo este Isidro los trajo de un joven que una vez estuvo aquí con Isidro que era del mundo de las peleas de pitbulls de Madrid y una vez lo visitamos con los años Clemente Reyes Santana Agustín López Melo y no recuerdo quién es más de aquí de Canarias fuimos allá yo en realidad no sabía o sea vino después aquí a Tenerife pero yo no sabía dónde íbamos y fuimos a su casa allí en las afueras de Madrid y allí yo me di cuenta que eso iba de peleas de perros pero me parece que quien realmente lo conocía más aparte de Isidro era Agustín López Melo me parece a mí total que de ese joven de allá de Madrid que luego se estableció en Valencia con su criadero de American Pit Bulls no me acuerdo cómo se llamaban y tampoco tengo ese interés ni tuve ese interés entonces de esos perros se hizo con ejemplares de esos se hizo Chago con ellos y Chago tenía mucha afición a las peleas de perros lo que no sé si realmente los peleaba no los peleaba me imagino que algunas pechaditas se echarían en aquellos años porque aunque estaban prohibidas pero hubo un resurgir tanto en Gran Canaria como en Tenerife en manos aquí en Tenerife más bien en manos de gente joven aparte de Chago otros amigos también de Chago y también amigos míos pero yo nunca quise involucrarme en el tema este no me interesaba porque no no era mi tema entonces Chago Chago ¿por qué lo menciono a él? pues porque Chago aparte de los pitbulls era en el fondo era aficionado al perro de presa canario lo que pasa que él no tenía cabeza como yo digo cabecita para organizarse y centrarse en la cría y la selección y si había que hacer un cruce se hacía pero con un plan de cría con algo bien organizado en la cabeza y en los papeles pero Chago no era persona para eso él era más bien de comprar perros hoy les entusiasmaba pues yo que sé por el Dogo de Burdeos y compraba Dogo de Burdeos de pura raza buscaba orígenes en la península donde quiera que fuera porque yo no sé dónde los compraba llegó a comprar Dogo de Burdeos José digo Carlos Suárez un amigo de él y que luego fue amigo mío también que era chofer de autobuses de guaguas como se dice aquí me compró a mí un American Stafford y entonces crié durante poco tiempo pero crié American Stafford con la perra Zenda que me trajo para mí Agustín López Melo ya hablaremos de eso y yo le compré a Agustín López Melo un macho el Bruco Indigenous Captain o algo así que se lo compré a Agustín López Melo con 8 o 9 meses de unos American Staffords que había traído de Estados Unidos entonces en un viaje en un viaje que hizo Agustín López Melo que ya yo solo he relatado a Valencia por viajes de negocios él iba también para un abogado que tenía un American Stafford tenía una pareja y él no sé cómo se enteró por la prensa o no sé cómo fue entonces me dijo que si quería yo alguna hembra le dije que sí pero que eligiera primero la mía porque él quería un macho entonces Agustín López Melo eligió su macho mi hembra y luego otra hembra para Julián Celis de allí de Gran Canaria madrileño había sido boxeador amateur o algo de eso y él criaba perro de presa y hablaremos de él también que ya he hablado de él y escrito de él pues entonces a Carlos Suárez yo le vendí un Stafford era el más pequeño de la camada pero un perro esos perros tenían un temperamento endiablado había que tener mucho cuidado con ellos no con las personas pero sí con otros perros eran terribles entonces ese Stafford pues llegado un momento Carlos Suárez se lo regaló a Chago y lo tenía allí en una ocasión fue por la mañana a Chago donde tenía los perros y se habían soltado el American Stafford que yo le vendía a Carlos Suárez y le había matado un bullmastiff adulto fíjense ustedes él no estaba allí fue de noche o de madrugada se soltaron yo no sé qué es lo que pasó allí y le mató el el bullmastiff entonces el disgusto fue tan grande de Chago que si no recuerdo mal bueno voy a dejar pasar eso se desprendió del del Stafford entonces Chago tuvo que ver también a mí me regaló porque Chago era muy desprendido y me imagino que es así él de naturaleza muy desprendido y a mí me da la sensación que el padre era por un estilo encontré algunas cositas de él por ejemplo una vez me dijo él no recuerdo cómo fue que allí había un señor que tenía un perro dice a ti te interesa un perro que tiene un señor que tiene una cochinera cerca de donde yo tengo mi casa y tal lo podemos ir a ver si te gusta el perro te lo llevas entonces fuimos allí lo tenía el perro una cochinera y me causó muy buena impresión y ese perro si no el perro el padre o la madre o el perro en sí procedía de la palma no sé qué vínculos tenía Chago con bueno porque el padre vamos a ver Chago el padre era palmero sí claro el padre era palmero pues entonces se trajeron ese perro o el padre o la madre de ese perro se trajo de la palma entonces le dije pues mira el perro me gusta dice pues nada voy a hablar con el que lo tiene aquí en la cochinera y él no hace ningún uso de él y tal y cual primero habíamos hablado si a mí me interesaba cubrir alguna perra pero llegado el momento me dijo llévatelo yo me lo traje aquí al criadero y yo saqué descendencia de ese perro no voy a entrar en detalles pero yo saqué descendencia de ese perro ese perro tenía las caderas perfectas en la boca no era un tipo muy tipo presa dentro de mis de mi forma de entender el perro de presa su morfología y tal pero un perro de una calidad excepcional buscándole la perra adecuada que es lo que yo hice pues saqué algunos perros de muchísima calidad entonces por ese lado influyó Chago en la cría del perro de presa de de Trenife y de Canarias porque de eso salieron perros para Gran Canarias también luego Chago trajo también se hizo con alguna de los American Pit Bulls cruzó con algo de los de los no sé si de los ¿cómo llaman esto? de los caucasianos y de un no sé si trajo también una perra Mastiff y ahí hizo sus enjuagues y de todo eso de eso quedó algo por aquí por Tenerife y algo se tuvieron que llevar para Gran Canaria todo eso no sé en qué medida en qué porcentajes en qué familia se está metido porque yo no he hecho un seguimiento pero dejo quiero que conste quiero que dé constancia de que de no haber estado Chago en el mundo de los perros pues su contribución no se hubiese dado entonces tuvo que ver también tuvo que ver para que vean la complejidad que hay en torno al perro de presa Canario de las Islas Canarias lo mismo que se metió el dogo de Burdeos que yo no a mí no me interesaban como ya dejé constancia en el vídeo de hace el último o el anterior pues aquí Chago tuvo que ver tuvo que ver por ejemplo también allí estaba un señor que era palmero y tenía unas cabras no recuerdo cómo se llamaba tenía un perro que me parece que se llamaba Odín que era manchado de blanco y Leonardo Rojizo con alguna lista y ese perro yo saqué cría con él también y eso está metido no sé lo que quedará hoy en día de lo que yo tengo aquí no pero sí de lo que se se fue desperdigando por aquí por Tenerife está metido también una vez estuve viendo yo a un joven que se llama José si lo veo ahora probablemente no lo reconociera que era muy amigo de Chago y una vez lo visité yo a él para ver los perros que él tenía de los cruces que había hecho para ver si alguna cosa de esas me servía a mí y estuve en su casa aquí en la parte alta de la esperanza y este hombre José tenía de los de Chago del cruce de Mástif y de Dogo de Burdeos y no recuerdo qué más no me interesó no no me interesó y entonces no no llegué a nada con él pero sí que eso está metido por ahí también esos perros otra cuestión de Chago en la tienda él movía muchos después ya al final pues ya saben ustedes que eso de tener perros en las tiendas pues la cosa fue decayendo los animalistas y tal y igual pero antes de eso por su tienda pasaron muchos perritos Bulldog por ejemplo de Bulldog inglés una vez un amigo de Manuel Fernández que criaba Bulldog ingleses Manuel Fernández no hace falta que lo veas adiestrador yo lo tuve trabajando aquí en los vídeos míos se puede ver se puede ver trabajando con Orum y esos perros ese señor ese joven grueso que fue luchador en su en su adolescencia pues es un buen figurante dentro de lo que hay a la hora de adiestrar en el adiestramiento deportivo y eso pues yo lo tuve aquí trabajando mis perros hace años luego lo intentamos otra vez pero ya no seguimos él no quiso seguir se soltó un perro lo mordió en el pantalón y yo pienso que es que el hombre dijo mira yo no me la voy a jugar con esos perros bueno entonces este Manuel Fernández yo un día hablando con él que si encontrara una buena bullmast digo una buena hace muchos años de eso unos cuantos años y yo le dije que si encontraran una bulldog inglesa de calidad pues no me importaría traérmela por aquello le queda uno siempre el gusanillo del bulldog inglés y me dijo pues yo tengo un amigo que los cría y son muy buenos cría pastores alemanes de línea de exposición y los tiene en San Andrés aquí en 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 San Andrés en un pueblito que hay metido en la montaña y entonces un día Manolo Fernández me llevó y me lo presentó y estuvimos charlando y vi las las bulldog ingleses tenía dos o tres y tenía unas perreras allí bastante curiositas lo llevaba bien lo tenía bien organizadito me pareció una persona muy correcta muy amable muy responsable no y no me acuerdo cómo se llamaba se me parece se llamaba Francisco no sé no me acuerdo ya y y entonces él me dijo este este criador de pastores alemanes y de bulldog inglés que los tenía para las exposiciones entonces me dijo bueno pues cuando yo saque una camada yo te aviso y pasas por allí por mi casa porque él tenía un piso aquí cerca del Carrefour tirando hacia el sur se llama eso Guajara creo que es bueno no me acuerdo entonces un día me llamó dice mira que tengo unos cachorros aquí y fuimos mi mujer y yo Valeria la madre de Manuel y de Valeria y fuimos a verlos y y tenía una señora una una cliente allí que estaban viendo los perros y dice mira ve viendo los cachorritos que están ahí los cachorros no las hembras los cachorros porque yo me interesé por un cachorro dice ahí hay tres cachorros me parece que eran tres ve mirándolos a ver cuál es el que más te gusta y él en una habitación aparte estaba tratando con la joven que había ido a comprar me parece que una hembra o no sé bueno entonces allí estuvimos y claro yo con con mi experiencia pues lo primero que fue mirar a ver si tenía hernias umbilicales si estaba completo de testículos si tenía bien las bocas a ver cómo eran que no tuvieran un exceso prognatismo porque para mí era hacer un experimento nuevamente con cruce con una perra de 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 presa grande fuerte sana aunque yo era muy consciente porque había pasado por eso por esos problemas cuando cruzas con bulldog inglés luego tienes que estar limpiando generación tras generación porque te aparecen los prognatismos una y otra vez los rabos lo que aquí llamamos torneado ¿no? el rabo que no tiene rabo sino parece un destornillador cortito luego los labios leporinos que aparecen con mucha frecuencia pero bueno yo no tenía inconveniente en pasar otra vez por ahí para conseguir ese frente ¿no? que yo conseguí con esa parte frontal el costillar que conseguí con el con el gruñón detallo entonces cuando este joven termina dice ¿has visto los perros? digo sí digo pero mira ninguno de los tres tiene testículos dice ¿cómo no van a tener testículos? digo no los tres no tienen testículos dice bueno pero tú tampoco lo quieres digo no yo quiero un perro completo yo no le había dicho a él si yo lo quería para cubrir perras o no digo yo quiero un perro completo si me llevo un perro dice pero si yo te lo regalo no tú no yo te regalo el perro completo o no completo yo te lo regalo digo no 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 yo si no es así y bueno y ahí quedó la cosa y con la misma nos fuimos ¿no? entonces yo a Chago lo fui conociendo pues con perros por aquí perros por allá pero la influencia que ha tenido Chago que es a lo que yo iba ha sido muy importante también él no tenía nada que ver nunca yo que yo sepa tuvo que ver con el club ni con el grupo de los enanos aunque él conociera a esas personas pero él iba por libre y él importaba Will Mastiff y él importó Mastiff la primera Mastiff que él tuvo fue una que trajimos entre cuatro entre cuatro personas cuatro o cinco personas de Inglaterra la trajimos aquí cuando yo vi que la perra no tenía era insegura y tenía displasia de cadera yo les dije a los otros socios que no que yo no iba a criar con esa edad pues bueno pues regálala yo se la regalé a una vecina de aquí cerca de aquí y luego esta señora no sé cómo se comunicó con Chago y Chago se la llevó y crió con esa perra y de eso también por lo visto pues ahí se produjeron perros y no sé dónde fueron a parar bien total a lo que iba a lo que iba es que de esos Mastiff de Chago de Dogos de Burdeos de Chago de los Mastiff y de todo eso pues también hay algo metido por ahí por Tenerife y de estos seguramente que fueron para Gran Canaria Chago también trajo los los caucasianos y trajo los álabais cruzados porque yo me enteré por un amigo común David que me dijo eso no son álabais eso es producto de álabais hecho un cruce en Madrid con Presa Canario y Chago los ha traído de allí Chago me dijo a mí que no que eran álabais pero luego este amigo me dijo no, no, no Chago no te ha dicho la verdad Chago te ha mentido hombre a mí me molestó porque yo me había traído un producto de esos pensando que era álabais porque yo no conocía al álabais y yo por curiosidad quise Chago me dijo cuando yo fui a ver una camada de siete o tenía siete cachorros allí bueno a mí me sorprendió que esos álabais todos eran de capa bardina con muy poco blanco yo se lo dije a él digo que raro que los álabais yo había visto porque él una vez me había estado enseñando por internet los álabais y digo pero si todos son manchados en blanco predominando el blanco entonces él me contó una película de que él había estado allá viendo su país de origen los álabais y entonces dice que es que él allí eligió solamente bardinos de dos camadas distintas me parece a mí bueno total que todo eso era mentira que él se montó y de eso me enteré a toro pasado como se suele decir y bueno el álabais que yo me traje supuesto álabais lo veía yo mal de cadera y y entonces que hice yo pues devolvérselo ya se lo he terminado y se lo llevó y al final me parece que ese perro no sé si lo sacrificó y todo porque efectivamente tenía displasia de cadera y eso bueno pues nada más ahí queda Chago que hay que tenerlo en cuenta también ah por cierto él tuvo un perro que tenía un porcentaje de sangre de los míos de todo lo que hemos venido analizando que era bravísimo él lo echó a pelear él lo echó a pelear y y era tremendo yo no es que lo viera porque lo sé por él y él estaba entusiasmado con ese perro y yo perdí a Chago de vista durante cuatro o cinco años y un día me apareció por aquí y yo en cuatro o cinco años no lo había visto entonces le pregunté que que no se le veía el pelo que ¿dónde había estado? dice he estado desde España hasta México peleando perros y yo me quedé de una pieza digo ¿cómo peleando perros? dice sí he estado todo este tiempo y bueno no quiero entrar en detalles lo cierto es que entonces me dijo ahora lo tengo clarísimo me voy a olvidar de todos esos perros de tal y cual me voy a centrar en el perro de presa canario voy a hacer lo que tú has estado haciendo o lo que a mí me había oído ¿no? centrarme en el perro de presa canario pero ¿qué va? él no fue capaz ¿por qué razón? pues porque para crear raza hay que jugárselo todo 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 en la raza centrarse en eso criar invertir en perreras él tenía que cambiar ya la estructura de las perreras más espacio y dedicarse a eso bueno pues él se dedicó otra vez a lo mismo a comprar por aquí a comprar por allá razas puras y hacer sus enjuagues y luego se desprendía de esos perros como si tal cosa como si tal cosa como si no yo que sé luego se lo regalaba a este luego se lo regalaba a la otra o algunos me imagino yo que vendería pero en fin en eso quedó y hace años que no veo a Chago no sé lo que será de él pero en fin desde aquí lo saludo pues con afecto con afecto porque es un hombre una cosa es que él no tenga cabecita para sacar una raza adelante porque para eso hace falta un tesón una constancia unos conocimientos pero no quiero cerrar el capítulo de Chago antes de relatarles algo que me comentó a mí que es muy importante desde mi punto de vista él tenía allí una vez una perra muy anchota y yo desde que la vi dije esto tiene una carga de bulldog inglés impresionante y era si no recuerdo mal era rojiza con mucho blanco pero una estructura tremenda y digo y esa perra dice esta perra me la regaló un señor que ya murió que ha pasado que ha pasado los últimos años estaba alcoholizado perdido el hombre hecho una ruina cuando vas hacia San Andrés hacia la playa de las Teresitas fíjate que hay unas cuevas a la mano izquierda cuando vas para allá y esas cuevas se han utilizado años atrás gente que se metía en la cueva que no tenía medios bueno pues este señor los últimos años de su vida los ha pasado allí metido en una cueva esa era su casa digo y eso dice pues sí pues ustedes saben quién era ese señor que yo me enteré Juan Falcón aquel señor que estaba guardando las obras que se estaban haciendo detrás del campo de fútbol que allí está el polideportivo hay unos edificios enormes pues él era el guardián de las obras para que no robaran nada allí el que trajo de Gran Canaria de Sardina del Sur a Monzón y a Felo las vueltas que da la vida pues este hombre vivía solo se lo fue ganando el alcohol al final fue a parar allí malviviendo pobre hombre qué triste qué triste las veces las vidas de las personas en lo que se convierten cuando se equivocan de camino pues sí señores Juan Falcón solamente por este detalle vale la pena traer a colación a Chago yo he conocido no pocas personas del mundo del perro que no las voy a traer aquí que han desembocado o han acabado sus días alcoholizados perdidos en la más indigente miseria o sea como en la más o sea la miseria más desastrosa en una indigencia total y la verdad es que el alcohol y otros la droga que he conocido también algunos que han estado metidos en el mundo del presa y luego han cogido esos derroteros y han acabado en la cárcel o en algún centro pero bueno así es la vida un cordial saludo vamos a seguir haciendo vídeos unos más alegres y otros menos unos de más denuncia y otros pues para que vayan viendo los perros que han ido contribuyendo al perro de presa canario moderno pongan un perro de presa canario en sus vidas y no les pesará y no les pesará